Bueno, señores, estamos recibiendo al expresidente Hipólito Mejía, que va a conversar con nosotros. Buenos días, presidente. ¿Cómo está usted? Gracias a todos y todas. Una oportunidad especial en este cumpleaños de ustedes. Que pienso que de aquí en adelante habrá mucho champán en todos lados. Porque además me tienen que pagar mi nido, que fue durante algún tiempo. Este lugar. Así es, así es. Funcionó aquí su comando de campaña. Exactamente donde estábamos, estaba la oficina. Cuando usted contribuyó que me robaran las... No, no, no. No, no, no. No, aquí, 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 aquí vinimos, aquí vinimos a usted... Como solidaridad. No, vinimos, no, no, no. Vinimos, Antonio recuerda cuando vinimos a anunciarle lo del sol de la mañana. Hace siete años que vinimos a entrevistarnos con el presidente aquí mismo. Wow. No sabía que Antonio después iba a comprar el edificio y esas cosas, pero bueno. País pequeño. Sería muy positivo hablar con el presidente Mejía sobre la situación del agro a propósito de la sequía que tenemos. Quiere que empecemos por ahí, por el agro. Creo que es un tema que el presidente tiene mucho que aportar. Es uno de los mejores conocedores de esta, que es una de las piedras angulares del desarrollo dominicano. ¿Cómo no? Sí, presidente, porque se dice que no se han hecho previsiones para que esta sequía no dé el golpe que está dando. Hoy quieren declarar la zona en emergencia, la zona del noreste. O sea, las previsiones, la mesa del agua, ¿por qué no se han hecho presas pequeñas? Una serie de cuestiones de esas ahí no les se dice. Pero no hablemos de cosas desagradables. Hablemos de cosas constructivas. Es verdad. ¿Quién tiene control de eso, de la sequía? ¿Y quién tiene control del huracán? Una vez cuando yo era secretario, vino el ciclón de avíferes. ¿Qué se puede hacer? Nada. No hay forma de parar en un huracán. Espera que ya. Espera y prepara a la gente para que no haya daños humanos. Si hay sequía y tenemos zonas boscosas que guardan la humedad y permiten que vayan los acuíferos, la sequía se siente menos. Esta diabla sabe más que yo de eso. No, 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 no. Eso desapareció desgraciadamente del escenario nacional. ¿Por qué? Aquí se le dio prioridad a la generación energética y no al uso y control del agua. Control para uso humano y para uso agrícola. Entonces, genera, nadie puede pensar que era esa que iba a presentar, genera y después hablamos, bueno, y se presenta la sequía y no hay agua. Pues cometimos un error. Claro, pero bueno, bueno, ok, ya, experiencia. Quiere decir, en, en, a donde llevaron el control de las presas, bueno, mal hecho. Bueno, volvérselo a llevar al Indri para que sea con fines agrícolas y hay napas con fines de agua. Pero eso es un tema amplísimo que tendrá que ser ponderado y exhaustivamente cambiado, pero eso, ya eso pasó. La sequía está. Tenemos que aprender una cosa que, para no entrar en, en echarle muerto al otro, porque la verdad que yo no estoy de eso. Si no, ¿qué hacen? En Europa, ¿cuántos meses hay de, de hielo? Dependiendo de los países, pero muchos. Dime, ¿6 meses, 7 meses, 8 meses? Hay pastos, hay comida, en esos meses. Pero hay previsión, sí. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es... Exacto. Tener nuestra producción de pastos, guardarla, almacenarla, para que eso, cuando se presentan esos momentos, que en este país es obligatorio, y en el mundo entero es obligatorio, tener la base para alimentar nuestros, nuestros animales, nuestra... Sí, Polito, qué lamentable que César Sánchez no esté aquí, porque hay una inexactitud en la experiencia de que se diga que se han dedicado a generar. La generación no consume un galón de agua. Generan las turbinas, pero dejan el agua ahí. Se racionaliza para el riego y para el consumo. No. O sea que es correcto la generación. Tú puedes tener el control del agua en la prensa y mantenerlo ahí. Es lo que digo. Pero... Pero no porque se dedicaron a la generación. Es correcto dedicarlo a la generación. Sí, pero bueno, pero si tú tienes con fines de uso humano, preserva lo más que tú puedes dar en momentos de dificultad y no generes. Pero es lo que le digo, la generación no consume agua. Ajá, y la prensa, ¿qué es lo que hace? Gastar el agua y cosas. Pero no consume agua las turbinas. Bueno, por eso no hay que entrar en discusión. Bueno, ya es la idea. Yo tenía el control del agua en el Indri y había un consejo para manejar eso. Los desbordes, que no quiero entrar en ese negocio, también son productos del desorden y la falta de planificación. Un segundo, tú viene un ciclón y tú no abres con tiempo la compuerta. Cuando llueve mucho, allá se mute el agua y mago. ¿Quién controla las presas ahora si no es el Indri? No, la parte eléctrica. Hay una comisión. Las partes eléctricas. Hay una comisión. Las partes eléctricas. Marilena. Mi pregunta, su opinión sobre las declaraciones de la doctora Margarita Sedeño, diciendo, hablando sobre la necesidad de renovar el liderazgo, que ya tendría oportunidad en su partido como fábrica de presidentes, y que hay oportunidad para que una mujer sea presidente. Yo no soy vocero de doña Margarita. No, pero como líder usted puede hablar. Yo creo que querramos o no, yo estoy pujando en mi descendencia una mujer que participe, y yo coloqué y yo seleccioné, y nosotros seleccionamos a doña Milagros Ortiz Bosch. Orgullo suyo, suyo, y de todas nosotras. Sí, señor. Y de nosotros también. Sí, y de nosotros también. Bueno, por eso. Entonces, entrar en ese tema, bueno, yo creo que es una gran cosa que se lance. Y sobre las renovaciones. Pero debía hacerlo ya, pero no con simulaciones. Y la necesidad de renovar el liderazgo. Mucha gente dice, bueno, pero si ya Danilo tuvo dos periodos, si Polito tuvo un periodo, Leonel tuvo tres periodos, vamos a dar oportunidad a líderes jóvenes. Y Balaguer tuvo días y Juan Bo 14. Eso fue en el siglo pasado. El que tenga condiciones, ¿qué se lance? Ustedes tienen condiciones, por su belleza y su inteligencia, láncese. No, 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 no te interesa. No te interesa. Eso decía mi mujer, sin embargo, ya candidata. Mira, eso es un tema viejo. ¿Qué es así? Pero nadie se prohíbe que sea candidato y que se lance. Ahora, ¿qué hay que lanzarse? Es duro. Es duro. Y yo que te cumplí ya cuánto, bueno, 50 más 28. Sí. 78. Sé que es duro. A mí me encanta. Uno siempre cree que puede ser algo por su país. Su eslogan es válido, es mejor un viejo conocido que un joven por conocer. Eso sí. Me gustó. Y luego, lo que decía mi abuela, la experiencia es madre de la sabiduría. Esa es dura. Esa es muy buena. ¿Cómo es que es mejor un viejo conocido? Repítelo, Consuelo. Me encantó ese eslogan. Además, porque... ¿Por algo le gusta a usted, doña Consuelo? Porque no. Porque me gusta Hipólito y él lo sabe. ¿Qué es lo que dice? Porque Hipólito, aquí habla muchísimo de eso que está, pero Hipólito salvó el sistema bancario dominicano. Hipólito hizo todas las reformas gratias que había que hacer y me decía, ven, acompáñame para que tú veas lo que hacía tu líder, que yo hago más que él. Dije, más que Balaguer. Íbamos a repartir títulos. Y Hipólito me llegó a la finca de mango más grande y la recuperó, ese que está ahí sentado. Que era mía de 100 y yo fui a buscarle... Sí, dije que era de él, no era de él. Fui más derrumbadero a inaugurar acueductos allá en la frontera. Debo decirle una cosa, que yo heredé esos afectos de Consuelo por el cabildedo de doña Rosa. Señores, estamos conversando con el expresidente Hipólito Mejía. Retornamos en breve. Cami fuera, Mauricio. Tropigaz te da la hora. 8.30 de la mañana. Tropigaz, el gas de los dominicanos. El sol de la mañana.